Esto es una medida que se anunció en el día de ayer, ya que venimos hace cuatro meses con reuniones con la FATAB y el Ministerio de Trabajo de Nación, donde se solicita una recomposición salarial para todos los trabajadores del transporte urbano de corta y media distancia. Y bueno, al fracasar todas estas negociaciones que se venían realizando, se llama esta medida de fuerza a nivel nacional por 48 horas, que rige a partir de las cero horas del día de hoy jueves. Y bueno, es un 100% acatamiento a nivel nacional y estamos a la espera de una reunión que se va a realizar el día martes de la semana que viene, donde se van a citar a todas las partes, incluso se espera también la presencia vía Zoom de referentes de transporte de todas las provincias. Justamente quería llevarte a ese terreno. Bueno, muchos piensan que Bailoche es una ciudad desgraciada en cuanto a todo lo que le sucede con el transporte público, pero no es un caso aislado. Esto se traslada a muchísimas ciudades del interior que están sufriendo exactamente las mismas contrariedades de tener empresas que no cumplen los servicios o que son deficientes. Y en este caso todo también tiene que ver con el dinero que reciben. Sí, bueno, esto nosotros ya lo veníamos planteando hace rato, la diferencia que hay en subsidios de lo que conocemos nosotros como el AMBA, donde se lleva la mayor parte del subsidio. Y nosotros lo que pedimos es que el trabajador del interior también sea tratado de la misma manera con la que se trata del trabajador del AMBA. Hoy para hacer un panorama claro, el AMBA está recibiendo 15.000 millones de pesos por mes para 15.000 unidades. Y en el interior, que son aproximadamente 13.000 unidades, están recibiendo 1.500 millones de pesos por mes. Así que estamos hablando de 10 veces menos de lo que recibe el AMBA. Y esto hoy lo vemos reflejado en los servicios de todo el interior del país, donde es una constante las medidas de fuerza para cobrar salarios o servicios deficientes.